la melatonina que es es una hormona producida por una parte del cerebro llamada glándula pineal la melatonina ayuda a regular su ciclo de sueño le dice a su cuerpo cuando es hora de ir a dormir y cuando es hora de despertar la melatonina está disponible como un complemento en forma de píldora hay dos tipos naturales y sintéticas sintéticas son hechas por el hombre la melatonina natural está hecha de la glándula pineal de los animales esta forma podría ser o estar contaminada con un virus por lo que no es recomendable la forma sintética de la melatonina no conlleva este riesgo la etiqueta en el frasco de pastillas debe incluir el tipo si no está seguro pregúntele a un farmacéutico o médico acerca antes de tomarlo la melatonina es de venta libre en tiendas de alimentos naturales y farmacias en los eeuu al igual que otros suplementos dietéticos está regulado por la administración de alimentos y medicamentos la f de a por su sigla en inglés de los eeuu sin embargo no está aprobada para ciertos usos debido a esto no se puede garantizar su pureza seguridad y éxito la mayoría de las personas toma melatonina para ayudar a tratar los trastornos del sueño el más común es el insomnio que es la dificultad para conciliar el sueño y o permanecer dormido también puede tomarlo para ayudar a prevenir o tratar el jet laga que es este cambio que sucede en el organismo cuando se hace el largo viaje atravesando paralelos la dosis típica de adultos oscila entre 0.3 miligramos a 5 miligramos al acostarse las dosis más bajas a menudo funcionan también como las dosis más altas lea las instrucciones en la etiqueta del frasco de pastillas esto le indicarán qué cantidad de melatonina tomar y con qué frecuencia si tiene preguntas sobre cómo tomar melatonina llame a su médico o farmacéutico no tome más de la cantidad recomendada tomar más melatonina melatonina no lo hace funcionar más rápido o mejor la sobredosis de cualquier medicamento puede ser peligrosa mantenga un registro de todos los medicamentos y complementos que toma y cuando los toma lleve esta lista cuando vaya al médico pregúntale a su médico si está bien tomar melatonina si toma otros medicamentos recetados o de venta libre si usted tiene problemas de salud en curso si está embarazada o aumentando no está claro qué efecto puede tener la melatonina en un bebé o la estante guarde la melatonina fuera del alcance y la vista de los niños pequeños mantenga los medicamentos y complementos en un lugar fresco y seco esto ayuda a evitar que sean menos efectivos antes de que venza no lo guarde en baños que son calientes y húmedos existe poca evidencia científica de que la melatonina desempeñe un papel en la promoción de la salud o el tratamiento de enfermedades la melatonina tampoco ha demostrado retrasar el proceso de envejecimiento o prolongar su vida algunas personas que han tomado melatonina ha reportado efectos secundarios como sonolencia dolor de cabeza semisentimiento de pesadez en la cabeza náuseas depresión se necesitan más estudios para obtener más información sobre los efectos secundarios de la melatonina especialmente los efectos retardados o a largo plazo se desconoce si la melatonina causa problemas cuando se toma con otros medicamentos también se desconoce si la melatonina afecta a personas que tienen ciertas enfermedades y afecciones así que usted debe preguntar a su médico antes de usar la melatonina muchas gracias por su atención continúe sintonizándonos en el canal youtube angel senkis y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.